Viva la vida Viva nuestra isla y marco Allá va mi pueblo, mi pueblo al rededor Allá va mi pueblo, mi pueblo al rededor Luzo el puente en Altagua, lo huerto con las campanas Claver y el bonito, San Vicente de Altagua Claver y el bonito, San Vicente de Altagua Es muy bonito, sí, caramba, brillo de sol Bonitas son las minas, caramba y la justicia Grandes son los amigos, caramba y la justicia Grandes son los amigos, caramba y la justicia Bueno Somos ma, somos maestros muy finos Allá va a trabajar, trabaja en tu acusión Allá va uno di, uno dice son muy caros Allá va hay otro, hay otro que son peor Allá va somos ma, somos maestros muy finos Manejamos la llana, el platacho y el martillo El trompo está girando, nosotros tomamos vino El trompo está girando, nosotros tomamos vino Con el martillo sí, somos maestros completos Y igual de patrocita, nosotros le hacemos tres Y igual de patrocita, nosotros le hacemos tres Le hacemos precio sí, hacemos carpintería Albañil necesitas pintoría y garfinería Albañil necesitas pintoría y garfinería Como maestros muy finos Cantamos y tomamos vino La firme, la firme es en Altagüino Allá va con el va, con el va a ver a jugar Allá va pongan buen, pongan buenos jugadores Allá va, no lo va, no lo vamos a ganar Allá va, ya firme, ya firme es en Altagüino Arriba pero roja, caramba con el que vea Con el bichero lento, caramba fuerte chutea Con el bichero lento, caramba fuerte chutea Pues de chutea así, caramba ya se destaca Bueno pa' la pelota, caramba los lomondakis Bueno pa' la pelota, los flore y los montakis Y los montak así, caramba y sin demora Con el bichero lento, caramba ya se destaca Con el bichero lento, caramba ya se destaca Quieres en la polovilla, caramba y tan lomilla Con el bichero lento, caramba ya se destaca Con el bichero lento, caramba ya se destaca Riendo, riendo los guasos están Allá va contento, contento en la media luna Allá va todo que, todo quiere ser champeados Allá van los puntos, los puntos los han logrado Allá van los guasos, los guasos en la media luna Con el bichero lento, caramba también rabino Con el bichero lento, caramba y me iros lucinos Con el bichero lento, caramba y me iros lucinos Ese negrito sí, grito tan antonino Que correa que hace malo, y lo acompaña en el manín Que correa que hace malo, y lo acompaña en el manín Y lo acompaña en sí, la cosa se puso buena Esos cabrón nacieron, del club de la tierra fue Esos cabrón nacieron, del club de la tierra fue No hablo que ni embarcó, a mi pezca pata No hablo que ni embarcó, a mi pezca pata No hablo que ni embarcó, no hablo que ni embarcó No, hablo que ni embarcó, a mi pezca pata Esos cabrón nacieron, del club de la tierra fue Que correa que hace malo, y lo acompaña en el maíz Y lo acompaña en el maíz, es que la otra vez Música El chicle, el chicle con el Alberto Allá va a llegar, llegaron pidiendo fiao Allá va cuando le, cuando le pasan la cuenta Allá va con teta, ándate tonto pesao Allá va el chicle, el chicle con el Alberto Son tiras o con ondas, gran babado asao Toma ni pone ni uno, ándalo tonto pesao Toma ni pone ni uno, ándalo tonto pesao Un lunes con la caña, pase a lona don Ramón Un alucayotuta, y quinientos hacha dos Un alucayotuta, y quinientos hacha dos Se vuelve un regulao, ándalo tonto pesao Un alucayotuta, y quinientos hacha dos Un alucayotuta, y quinientos hacha dos El campo, el campo ha dicho pal guaso Allá va pero pa, pero pa, guaso ha acampao Allá va que sale, que sale allá por los cerros Allá va su perro, su perro es muy bien montao Allá va y el campo, y el campo se hizo pal guaso Y a lo que hay en los pocos, a los pies de poca pena La pata, guaso, y el sauce, era azuela y el babuel La pata, guaso, y el sauce, era azuela y el babuel Se levantan temprano, el choquero y el pollazao Mientras sueltan los perros, detrás de un tonito bravo Mientras soltan los perros, muestra de un sonido acá Con los choquedos y el cuchelito acampado Venga el chorro a la vieja, que ahora la quiere los guayra Venga el chorro a la vieja, que ahora la quiere los guayra Pa' que el bolso acampado, ahora así se un toro bravo Pa' que el bolso acampado, ahora así se un toro bravo Ya firme, ya firme el Cebán Turriano Allá va jugando, jugando y hasta la lucha Allá va jugando, jugando y hasta la lucha Con el Quinto Marilla, caramba Fernando Caro Con el Diego y el Mario, caramba cae ese palo Con el Diego y el Mario, caramba cae ese palo Da ese palo así, caramba y a Juan Chaparro Con el Quinto y el Hugo, caramba te da la mano Con el Quinto y el Hugo, caramba te da la mano Te da la mano así, caramba juega chamán Con el Quinto y el Hugo ya, ahorita vamos a ganar Con el Quinto y el Hugo ya, ahorita vamos a ganar Llegó a su campeonato, caramba ya mi huevado Con el Quinto y el Hugo ya, ahorita vamos a ganar Cururo, cururo, ya se casó Allá van los lachos, yo las lloro a serenquí Allá van los lachos, yo las lloro a serenquí Allá va Celetí, Celetí a una caurita Allá va por poco, por poco le dan las flechas Allá va Cururo, cururo ya se casó Un día se curó y quiso mirar las manos Arrancó pa' la casa, me escaparon unos palos Arrancó pa' la casa, me escaparon unos palos Cuando llegó a la casa, carambé pa' más remate No corrió la señora, también le pegó la vez No corrió la señora, también le pegó la vez Y si sigue por fiao, lo llama caso cerrado Arrancó pa' la casa, me escaparon unos palos Arrancó pa' la casa, me escaparon unos palos Arrancó pa' la casa, me escaparon unos palos